Buenas tardes. ¿Cómo están? Miren qué alegría me da verlos. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo y quiero que me cuenten cómo vamos con la plataforma, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Quién ha avanzado? ¿Tenemos algún ejercicio que haremos juntos? A ver, Francisco, ¿qué nos cuenta? Permítame, Francisco, ahora sí. Sí, ahora comencé con la unidad 4. Muy bien. Estamos bien con todos los ejercicios, ¿no tenemos inconveniente? Yo tengo un inconveniente, coach. Ok, ahorita, Gabriel, ahorita. Francisco, ¿no tenemos inconveniente? No, hasta ahorita no. Ok, muy bien, muy bien, me alegra mucho. Gabriel, ¿tiene el número de ejercicio? Es el 4.11, pero solo en las primeras dos, coach, ya lo intenté en varias oportunidades y no me sale. ¿En serio? Vamos a ver. Sí. Ya verá, 4.2. No, 4.11. Ah, perdón, perdón, perdón. Acá estamos, mira, 4.11. Sí. Es el Let's Check. Ah, el No Let's Check. Muy bien. Ya está cargando en este momento. Gracias, coach. No, mire, este no lo hemos hecho. Sí. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver acá. Sí. Ahí tenemos que ir escribiendo el presente continuo, coach, donde se le agregamos el ING cuando la acción se está ejecutando. Muy bien. Ajá, por ejemplo, ahí dice, my name is Claire, dice, I'm wearing a green suit today. A green suit today. Muy bien. A green suit today, ajá. Entonces, después dice, I'm high heels too. Creo que dice tacones altos también. Ajá. Pero yo le puse, ahí dice, ah, yo le agregué, I'm wearing, estoy usando, pero me sale malo. ¿Será que ocupó el símbolo de la tilde y no la apóstrofe? Quizás ese, ¿verdad? Porque mire, usted coloca el símbolo de la apóstrofe, que es el que está en el, arriba del teclado, en el símbolo, donde está el signo de interrogación de cierre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos, I'm, ay, permítame. Ok, I'm, wedding, y no le pone punto, y nada en mayúscula. Ah, ok. Ahí estamos. Y la otra también, solo en esas dos tengo problemas. Veamos, veamos. Porque dice, pero dice, y dice, pero dice, no estoy usando un impermeable. Ok, 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 entonces. Ah, entonces creo que es el símbolo, ¿verdad? Exacto, sería la apóstrofe, la M, wearing. I'm not wearing. Ah, ok. I'm not wearing. Ok. ¿Estamos bien ahí? Sí, voy a intentarlo ahorita a ver si me sale. Ok, veamos, veamos acá si no sale a nosotros. Vamos a ver. Muy bien, lo felicito. Muy bien. Mire, ya lo sabía. ¿Lo está haciendo en este momento? Ahorita, ahorita, coach. Vamos aquí. Vamos a lograr aceptar. A ver si me sale completo. Ah, me salió malo uno todavía. Ok. ¿Sería el símbolo entonces? Sí, el primero me salió. Ah, pero es que le puse la A. Ah, ok. Pero es que cuando se le pone la apóstrofe es porque la A falta. Sí. Ah, y también le había agregado una S al final, pensando que como eran tacones, pero al wearing no se le pone, ¿verdad? No, 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 no. Ok. Me imagino que hoy sí. Vamos a ver. Eh, correcto, hoy sí, coach. Gracias. Muy bien, muy bien. Lo felicitamos. Me alegra mucho. ¿Hay algún otro ejercicio que quieran que trabajemos en este momento? Sí, ese Miss en el 4-5 creo que es. Veamos. Muy bien. Tengo problemas siempre con con eso mismo de lo que viste porque está, bueno, creo que ese es 4-5. Eh, no. ¿Es en ese mismo ejercicio, no? No. Ah, ok. Creo que es donde salen las mismas imágenes, pero son con otra. Vamos a ver. 4.6. Será el 4.6. Veamos si es el 4.6. No. Aquí estamos, ¿verdad? No. Pero no es este. Ok. No. Es donde está, eh, así las mismas imágenes están, pero no son menos de cuál es. Pero siempre es en el 4.6. Pues ver en seasons. Vamos a ver. Porque ahorita ya me quedé ahí en 4.11. Ahí he llegado. Ok. Creo que ese es el 4.11. O el 4.14. Veamos si es el 4.14. No, porque ese sería después de ese ejercicio que acabamos de verificar y no es de los primeros. de los primeros. Pero creo que ese era el primero, el de May y May. Ajá. Ese es el primero, el 4.6. Ajá. Ajá, ese es el primero, el 4.6. Il que estaba viendo al coach. Estábamos viendo. Porque tengo problemas en donde está la vestimenta de, de Fili. ¿De qué? La de Phil, creo que. Mira la que tenemos ahora. Phil is wearing. No. No es la que tenemos ahorita. Por ahí tiene que estar en él. Porque después de los desastres que hay que estar en él. El primerito que nos aparece acá es 4-6. Donde aparecen las imágenes. Que son casi las mismas que acabamos de ver, pero... Con otros, con los posesivos. Creo que... Pero compañera, si es el 4-6. Ese es el 4-6. Ajá, el 4-6 es. ¿Dónde estamos los posesivos? Ajá. Ahí es donde estamos los posesivos. Pero no hay imágenes. No, no hay imágenes. Ajá, y yo tengo problemas donde están las imágenes. En el que está uno que se llama Phil. Que lleva un saco... ¿Verdil? Un saco café. No, café y la camisa café. Ajá, compañera. Pero ese es el que acabamos de hacer. El 4-11. ¿El 4-11? Solo que están más abajo, Coach. Ahorita mismo. Ahorita vamos. Es de los últimos. Porque dice que no usa corbata, pero... Ajá, pero que usa la camisa café. Es este. Ella le puse de todo y... Es este, entonces. Ajá, ok. Va, aquí estamos. Miren, vamos a ver. Más abajo. Entonces, hagámoslo juntos todo. Vamos a ver acá. Miren, vamos a ver. Ya habíamos hecho estos dos. Y ahora vamos con... It's hot today. Toshi y Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny. It's very sunny. But they... Are not wearing. Ajá, muy bien. No están usando lentes de sol. Wearing sunglasses. Vale, sin punto, ¿verdad? Sin punto. Sí, sin punto. Ahí está bien. Vale, vamos a ver. El siguiente sería. Vamos a ver. Este es el que se dice. Phil is wearing a suit. Phil is wearing a suit. Gabriel, suit. Gracias. Phil is wearing a suit today. Ahí está. He's wearing... He's wearing... He's wearing... He's wearing... Vamos a ver. A brown shirt. He's wearing... He's wearing a brown shirt. Solo así. Sí, porque mire, ya lo demás está aquí. He's wearing a brown shirt. Y la siguiente es... But he is not wearing... Porque no está usando corbata. Ajá. Sí, es que todas las tengo buenas. Todas las tengo malas. But he's not wearing... But he's not wearing a tie today. Ajá. Ok, very good. Vamos a ver. Vamos a la número cuatro. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She... Wearing... She's wearing... She's wearing... She's wearing... Sweat... She's wearing... She's wearing... A sweatshirt. No, 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 no. Porque son gloves. She's wearing sweatshirt, gloves and a hat. Ok. She's wearing... Ok. Ahí acá, el número cuatro. She is not wearing... Porque no está usando botas. She's not wearing... 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 Boots. Ok. Wearing... She's not wearing boots. Very good. Y vamos al último. Ok. She... Is wearing... She's wearing... Sneakers. Sneakers. She's wearing... Sneakers. Ok, vamos a ver. Démosle enviar. Sí, ahí sí, ya está enviando. ¡Yay! Very good. Los felicito, miren. Ok. Ustedes lo hicieron. Acá está. ¿Estamos bien entonces, Cecilia? Sí. ¿Sí? Sí, ya está. Ok. Muy bien. Me alegro mucho. Ok. Vamos a ver. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que hagamos juntos? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien. Ok. Muy bien. Mire lo que hemos estado practicando. Dígame. ¿Alguien iba a decir algo? No. Ok. Hemos estado viendo entonces el... La estructura, ¿verdad? Del ING. Y es justamente lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ver en este momento cómo es que vamos a usar esta estructura. Fíjese bien. Miren. Qué oportunos los ejercicios. Eso se llama present continuous. Present continuous. Use the present continuous for something that is happening now or close to the time of speaking. Or a temporary situation. Entonces, son los dos contextos en los que lo vamos a usar en este momento. Vamos a ver. Antes de llegar a la estructura del present continuous, vamos a recordar que desde el inicio hemos estado insistiendo que el verbo to be tiene su conjugación muy particular. Usted dice, I am, he is, she is, it is, they are, we are, and you are. Aquí no combina unos con otros, aquí está clarito, ¿verdad? ¿Cuál se conjuga con cuál? ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Sí. A ver, me ayudan. Me ayudan. She is, they are, I am, he is, you are, they are, it is, we are. Are, are, I am, I am. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Eso lo tenemos bien claro, ¿verdad? Ustedes lo han estado practicando en las primeras semanas del módulo. Vamos entonces y continuamos. Fíjese bien. El presente continuo lo vamos a formar con la combinación de dos verbos. Ya empezamos a ver cuando tenemos oraciones con más de un verbo. Y entonces sería, miren, el verbo to be que va a ir conjugado de acuerdo al sujeto que tengamos más un verbo en su forma ing. Esa es la combinación que vamos a tener. Importante. El verbo to be va conjugado de acuerdo al sujeto. Y luego, después del verbo to be, vamos a ocupar un verbo en su forma ing. Ok, vamos a ver entonces. Seguimos. ¿Estamos bien al momento? Yes? Yes. Vamos a acordarnos primero de action words. Que son los mismos que verbs. Vamos a ver. Me ayudan aquí. Accept. Accept. Water. Water. ¿Qué es water? Tomar. Tomar. Agua. Tomar es drink. Water es drink. Water. No, no sé. Ok. Water, como un noun, es el líquido que ingerimos. Pero water, como una acción, es darle agua a las plantitas. Regar. Pero regar las plantitas. Ok. Ok. Entonces, tenemos, I water, she waters. ¿Ya? Como un verbo. Ok. Vamos a ver. Regar. Yes. Call. 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 Walk. 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 Talk. 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 En walk y en talk, la letra L no suena. Es silenciosa. Vamos con walk, talk. 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 Ok. Talk. Select. Wait. Wait. Ask. Ask. Bake. Bake. Clap. Clap. Collect. Colect. Paint. Paint. Visit. Visit. Relax. Relax. Start. 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 Empieza con sonido. Start. Start. Study. 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 A ver, no digamos, no decimos ni estar ni study. Vamos con start, study. Start, study. Study, ok. Help, travel, use, use. Fíjense bien, aquí he puesto yo este a la par, porque en español nosotros decimos usar una blusa, usar la computadora, pero en inglés tenemos dos verbos. Tenemos use, use the computer, use the calculator, use the cell phone, y tenemos wear, wear a blouse, wear a cap, wear glasses, todo lo que usted tiene sobre su cuerpo, usted wear. Ese es el verbo que va a usar, ok. Wear a watch, ok. Muy bien, vamos a ver. Seguimos, write, 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 send, send. Vamos otra vez. Accept, water, call, walk, talk, select, wait, ask, bake, clap, collect, paint, paint, visit, relax, relax, start, study, help, travel, use, use, wear, wear, write, write, send, send. Ok, muy bien, ok. Ok, muy bien, vamos a ver. Quiero saber si estamos bien con los significados. Ustedes me ayudan, yo se los voy a leer y ustedes me dicen el significado. Accept. Accept. Acceptar. Ok. Water. Regar. Regar. Ok. Call. Llamar. Llamar. Walk. Caminar. Talk. Caminar. Hablar. Hablar. Select. Seleccionar. Wait. Esperar. Esperar. Ask. Juntar. No. Ask. Preguntar. 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 O pedir. Lo que pasa es que solo le escuchamos la última parte. Pedir. Vamos a ver. Bake. Ornear. Pedir. Ornear. Bake. Ornear. 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 Ah. Ok. Clap. Calar. Aplaudir. Aplaudir. Collect. Coleccionar. Muy bien. Paint. Pintar. Ok. Visit. Visitar. Visitar. Relax. Relajar. Start. Iniciar. Comenzar. Study. Estudiar. Help. Ayudar. Ayudar. Muy bien. Travel. Viajar. Usar. Usar. Wear. Usar. Usar. Usar lo que uno tiene sobre el cuerpo, ¿verdad? Write. Sí. Lirir. Ok. Send. Enviar. Muy bien. Ok. Ya tiene la foto, me imagino. ¿Sí? No. No. Ok. Vamos, vamos. Vamos primero a familiarizarnos con estos verbos para poderlos ocupar en el presente continuo. Ok. ¿Ready? Ready. Ready. Everybody. Yes. Everybody. Yes. Very good. Let's go. Let's go. Let's practice then. Let's practice. Ya saben, ¿verdad? Nos vamos a ir a las breakout rooms y vamos a practicar estos verbos hasta que los aprendamos. Ok. Una, otra, otra vez. Gracias, Gabriel, que ya compartió la foto. Muy bien. Ahí estamos. Ok. Thank you very much. Alright. Please click on join. Ya les envió la invitación. Please click on join. Vamos. Click on join. Thank you. Ok. Thank you. Ok. Ok. Guillermo. Please click on join. Ok. Cecilia. Cecilia. La he dicho. Usted. A ver. Francisco. Nelson. Cecilia. Ah, sí, 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 Cecilia, sí. Pero no la escucho. Cecilia. Hola, hola. Ok. Ahí está. Ah, sí, sí. Creo que nos escuchamos. Sí. Ok. Entonces vamos a repetirlo. Y vamos a decir qué significa o solo vamos a repetirlo. Las dos cosas para que se los aprendan. Alguien. Acept. Accept. Accept. Very good. Accept. Ok. Aceptar. Verdad. Francisco. Sí. Water. Regal. Ok. Ok. Call. Llamar. Walk. Caminar. Talk. Hablar. Hablar. Seleccionar. Why. Esperar. 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 Preguntar. Ok. Bike. ¿Te has dicho? Bike. Hornear. Hornear. Clack. Aplaudir. Collect. Colectar. O coleccionar. Coleccionar. ¿Coleccionar? Coleccionar. Sí. Francisco. Pain. Pintar. Pain. Visitar. Visitar. Relax. Relax. Relaja. Relajarse. Aceptar. Estar. Iniciar o encenderme. Saber. Estudiar. Estudiar. Help. Ayudar. Travel. Viajar. Use. Usar. Study. Help. Que es ayudar. Travel. Que es viajar. Viajar. Use. Que es usar. ¿Cómo se pronuncia? War. Where. Where. War. Que es usar, pero algo sobre nosotros. Ok. Ok. Ajá. Sí. Yeah. Es cierto. ¿Y cómo vamos en la plataforma? No, ve si yo. Me cuesta. I get a teacher, ve. Ajá. Aquí aprendimos todos los verbos. Ok. Water. Water. Water es regar. Ok. Accept. Acceptar. Ok. Walk. Walk. Caminar. Ok. Hornear. Hornear. Bake. Bake. Ok. Aplaudir. Clap. Clap. Very good. Bueno, entonces me lo llevo, ¿verdad? Demole, coach. Aquí el compañero me dijo por qué se me había olvidado. Vámonos al aula. Vamos a ver qué pasó acá. Uy, el pan. Permítame que aquí... Lo que ha pasado es... Vamos a ver. No harí mi problema. Aquí está. Permítame. Sandra. Vamos a ver aquí. Permítame. No. Bueno, lo voy a enviar de nuevo a las breakout rooms para poder arreglar acá. Y luego me los traigo inmediatamente, ¿ok? Ok, coach. Vamos un momentito. Gracias. A ver, ya les envié la invitación. ¿La recibieron? ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Ya estamos acá, ¿verdad? De nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver, faltan tres personas, ya vienen en camino. Vamos a ver, Sandy, Vladimir y Wilson ya vienen en camino. Ya estamos por acá, de nuevo. Miren, muy bien, estuvimos practicando con los verbos. Ahora vamos a continuar porque decíamos que, pues, después de haberlos aprendido, que ya les estuve preguntando y sí se los aprendieron ya. Vamos a continuar con nuestra presentación y nuestra práctica. Vamos acá, estamos, estábamos con el present continuous, aquí estamos. Fíjense bien. Vamos a ver, ya estamos completos. Esto es lo que ya, ya ustedes estuvieron practicando. En este momento nos vamos a mover porque les recuerdo que estábamos acá, ¿verdad? Teníamos el presente continuo es la combinación del verbo to be con el verbo en ing. Aquí tenemos un verbo y ahora miren lo que pasa cuando agregamos ing. Lo tenemos así. Ahora fíjense bien, tenemos, ya no es, ya no tenemos accept, sino accept. Muy bien. Ya no tenemos water, tenemos watering. Y entonces la combinación yo digo, I am watering the garden. Estoy regando el jardín. ¿Ya? Ok, vemos, vemos ahí la estructura, ¿verdad? I am watering the garden. Si fuera she, yo diría, she is watering the garden. Muy bien, muy bien. Muy bien. I am watering today. Walking, sería verdad. I am watering today, yes. I am watering in this moment. I am watering to the supermarket. We are studying right now. Exactamente. We are studying right now. We are practicing English right now. Very good, very good. Muy bien. Ahora fíjense bien. Yo le voy a comentar algo acá. Si usted se fijó en accept y en water, lo único que hemos hecho es agregarle ing. Pero mire, ¿qué pasa? Quiero que se fijen aquí en bake. Eliminarla. ¿Por qué razón? Porque usted no dice bake. Bake in. Ajá. Lo que sucede es que la e no suena. Entonces usted no dice bake. Usted dice bake. Entonces usted lo que hace es elimina la e, porque no suena, y le agrega ing. Lo mismo sucede en write. Porque usted no dice write-te. Usted dice write. Miren. Writing. Aquí está. Este es el signo. Ajá, muy bien. Use. Using. Usted no dobla la t, la misma t. Lo único que hace es eliminar la e y agregar ing. Use, elimina la e y agrega ing. ¿Estamos bien ahí? Yes. Ahí estamos. Ok. Ahora bien, tenemos aquí por ejemplo clap. Fíjese bien, ¿qué pasa con clap? Usted le agrega dos veces la última consonante. La duplica. ¿Por qué razón? Porque en clap tenemos un solo sonido. Clap. No hay, por ejemplo, water. Solo es clap. Un solo sonido. Quiere decir una sílaba. ¿Verdad? Entonces tenemos acá. Y las últimas tres letras son consonante, vocal, consonante. Sigue en ese orden las últimas tres letras. Consonante, vocal, consonante. Y solo es un sonido. Entonces duplicamos la última consonante. ¿Estamos bien ahí? Yes. ¿Y por qué no pasa lo mismo con help? Con help. La misma pregunta tenía. No, porque mire, es vocal, consonante, consonante. No es la regla. No es el orden. Es consonante, vocal, consonante. Exactamente. Vaya, fíjese lo que pasa aquí, mire. ¿Cuántos sonidos son? Uno. Uno. ¿Y cuál es la última serie de letras? Vocal, consonante, consonante. Ángel, vocal, consonante. Entonces mire, otra M, I, N, G. Swimming. ¿Ya usted ve? Yes. Doble M ahí, ¿verdad? Yes. Yes. Ok. Very good. Muy bien. Ah, mire, y lo dice en la lámina que no era verdad. Ok, vamos a ver entonces. Practicamos. Accepting. Accepting. Watering. Watering. OK. Watering. Watering. Calling. 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 Walking. 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 talking, selecting, waiting, asking, baking, baking, clapping, collecting, painting, visiting, relaxing, 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 starting, starting, studying, studying, helping, helping, traveling, traveling, using, 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 writing, writing, sending, Muy bien, muy bien. Entonces, ¿estamos bien hasta acá, verdad? Yes. Yes. Ok, very good. Vamos entonces, vamos a practicar. Vamos a practicar acá. Y lo vamos a decir así como está. Lo vamos a decir el significado y vamos a deletrear. O sea, para que no se nos olvide que a veces no se pone la E, a veces se duplica. Ok, tenemos ya esta imagen. Yes. Yes. Ok, very good. Let's go then. Let's go. Let's continue practicin'. Vamos a ver. I will send you the invitations. Vamos a cambiar los grupos. Muy bien. Acá estamos ya. Ok, I send you the invitations. Please click on join. Ok, please click on join. Thank you very much. Very good, very good. Thank you very much. Muy bien. Vamos a ver. ¿Le llegó la invitación, Sandra? A ver, ¿se la vuelvo a enviar, Sandra? Vale, se la acabo de enviar de nuevo. ¿Le llegó? ¿Le llegó? ¿Le llegó? ¿Le llegó? ¿Le llegó? Gabriela. Sí. Niño. ahí está bye gracias me ganaron pero ahí está ahí está ya ya la tenemos a mí nos acompañaron bien colaboradores let's practice let's practice in this moment coach eso teníamos la imagen coach ok ok Cecilia la primer columna ok don Nelson la segunda y ahora última ok gracias las damas primero let's continue let's continue accepting warning calling walking 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 ok walking talking selecting waiting cecilia what is meaning in spanish accepting acepting aceptar aceptando aceptando ah es que es eh warning regando calling llamando walking caminando talking hablando celebrating k k i m g otro ok vamos con talking talking sería t a l k i n g ok sería selecting así es sí selecting ok sería s i l i c t i n g ok después sería waiting waiting is w a i g i m g ok sigue asking sería a s k i n g ok ok baking b a k i n g después sería clapping clapping c l a p p i m g ok collecting c o l l e c hola estoy waiting 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 and waiting what does Hinterform talking 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 toking y walking y clapping 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 baking 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 collecting relaxing relax 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 yeah start traveling traveling studying 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 yeah and collecting s e l e c e i n g waiting w a i t i m g asking a s k i n g backing baking baking perdón baking b a q q i m g b a k k q e q yes 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 okay clap clapping c c a p p i n g yes very good collecting c o l l e c t i m g relaxing m g R-E-L-A-X-I-N-G Studying S-T-A-R-T-I-N-G No, studying, otra vez S-T-A-R-T-I-N-G S-T-U-D No S-T-U-D-Y No, studying, el de arriba Ah, studying, sí Studying, sí, es U Ah, usted dice starting Ajá, starting Starting, ok, ok Por eso, S-T-A-R-T-I-N-G I-N-G Ok Muy bien Bueno, me lo llevo al aula, me lo llevo un ratito Ok Ah, bueno Muy bien Very good, very good Estuvimos practicando muy bien Vamos a ver, vamos a continuar Vamos a continuar en este momento Ya tenemos los verbos Y ya tenemos los verbos en I-N-G Ahora vamos a empezar ya con las oraciones afirmativas Utilizando la combinación Verb to be en verbs with I-N-G Vamos a ver, mire acá ¿Qué es lo que sucede? Eh, enfriémonos acá They are celebrating Their 40th anniversary today They are, are, de acuerdo a they, ¿verdad? Everyone is studying hard Is, de acuerdo a everyone I am cleaning my house this week Am, de acuerdo acá Ok Usted se fija, aquí vamos con verbo to be Y el verbo en I-N-G Aquí tenemos la combinación Vamos a ver Vamos a hacer algunas acá Mire, tenemos esta imagen Y vamos entonces a ver Fijémonos bien Tenemos acá, por ejemplo, Paul Díganme una oración de lo que está haciendo Paul Paul is Wearing 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 The garden Yes, very good It's watering the garden Very good Vamos a ver ¿Qué está haciendo Mr. Green? Mr. Green is Wearing Wearing the newspaper The newspaper Yes, very good ¿Qué están haciendo los patitos? The dogs The dogs Swimming The dogs Swimming ¿Y el verbo to be? Swimming Swimming The dogs Swimming ¿Y el verbo to be? ¿Dónde está? Swimming Very good Thank you, Cecilia The dogs are Are qué? ¿Y ahora? Swimming 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 The dogs are swimming Very good Very good Vamos a ver ¿Qué están haciendo las niñas? The girls The girls The girls Are Playing Are playing Very good The girls Are playing ¿Y qué está haciendo Mike? ¿Qué está haciendo Mike? Mike Cleaning Mike Cleaning The window The window Mike is cleaning the window Very good ¿Qué está haciendo la señora Green? This is Listening He's listening to music Listening Listening to the radio Or listening to music ¿Ok? Ok Very good ¿Y el abuelo qué está haciendo? Sleeping The grandfather Is Sleeping Sleeping Very good Is sleeping Very good ¿Y qué está haciendo la abuelita? Drink coffee Oh A ver Díganme la oración The grandmother The grandmother Is Is Drinking 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 Coffee Is drinking coffee Muy bien Is drinking coffee Vamos a ver ¿Qué está haciendo el gato? Escalando Ajá ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Posando para la foto Posando para la foto Escalando Escoqueto ¿Qué está haciendo el gato? Climbing Quiere comerse la paja Está subiendo el árbol ¿Verdad? Entonces Climbing The tree Climbing C-L-I-M-B Climbing The tree Climbing The tree Sí C-L A ver Sí C-L-I-M-B Climbing 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 Very good The cat is climbing The tree Very good The cat is climbing The tree Very good The tree ¿Y qué está haciendo Simon? He's dancing Simon ¿Cómo está Simon? Simon ¿Qué está? Miren ¿Qué está Simon? Ah, looking Is Looking The father Mr. Green Ok Lesu Is I love this He's saying Use your imagination Simon Is Looking Looking Is dancing Is dancing? Ok Simon Is dancing Simon Is looking At Mr. Green Ok Simon Is Standing Up ¿Está parado? Is Standing Up Alright Standing Up Ok Good Looking The clock Ok Simon Is looking At the watch The watch Clock Es el que está En la pared Ok Ok Muy bien Very good Very good Vamos a ver The bears The birds Ajá ¿Qué están haciendo Los pajaritos? The birds Are Singing Are Singing Yes Very good The birds Are Singing Very good Ahora vamos a usar La imaginación Miren Rapidito ¿Qué está haciendo Shakira ahorita? Is Is Dancing Waka Waka Ok Ok Shakira Is dancing Waka Waka Ok El lifting Con Piqué Ok No Ya Mucha imaginación Ustedes Vamos a ver ¿Qué está Haciendo Ricardo Arjona? Is Drying A song Díganmelo Díganmelo Completo Ricardo O Díganme ¿Qué? Arjona Kiss Kiss Waring Waring A song A song Yes Very good Miren Está componiendo Una canción Ok Is Waring A song Very good Muy bien Muy bien Vamos a ver Nelson Do you have Brothers or Sisters Nelson Si Perdón Yes Ok Ok ¿Qué está Haciendo su hermano? Use your imagination Ah Yeah My brother Is Writing Lesson Ok Is writing A lesson Very good Very good Veamos acá Gabriel ¿Qué está haciendo? Do you have I have a sister Ok What's your ¿Qué está haciendo su hermana? He using her cell phone He is using her cell phone Very good Ok Vladimir ¿Nos escucha Vladimir? Sí Ok Vamos a ver ¿Qué está haciendo Su compañero de trabajo? My co-worker Is Making The Home Work Ok Is doing homework Very good Very good Ok Carlita Bautista ¿Qué está haciendo Su 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 Mejor amiga My She Is Is Sleeping She's Sleeping Ok Very good Sandy ¿Sí? ¿Qué está Haciendo su mamá? She Is Sleeping She's Sleeping Very good Very good Muy bien Ya ven Ya ven que no solo estamos hablando de Mr. Green De Mrs. Green Lo ocupamos para todo ¿Verdad? Muy bien Los felicito Ha sido una práctica Muy buena la que han hecho ustedes Bueno Vamos a tener que hacer una pausa en este momento No se pierdan mañana Que mañana vamos a practicar Las oraciones negativas Y las vamos a combinar con las afirmativas en el presente continuo Ok Así es que vamos a seguir practicando mucho Y la tarea de siempre Avance en la plataforma lo más que usted pueda Eso es muy importante Ok Si quieren algún ejercicio Tengan a la mano el número Y nos vamos con mucho gusto a trabajar Ok 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 Thank you Thank you Thank you Thank you You tomorrow Bye Have a good night Everyone Bye Bye Bye